En el Estadio Latinoamericano de La Habana, repleto de aficionados y con la ola, así como la tradicional música de rumba en las tribunas, los presidentes Barack Obama y Raúl Castro fueron parte de la diplomacia del béisbol. En el Diamante se enfrentaron las mantarrayas de Tampa Bay, un equipo de ligas mayores, contra la novena nacional de Cuba, encuentro histórico que marcará diferencia en el deporte más popular de la isla. En señal de anuencia, el presidente Raúl Castro acompañó a su homólogo estadounidense y a su esposa Michelle al juego de pelota, situación que acrecentó el entusiasmo de los 40.000 asistentes al estadio. Obama, ataviado con una holgada camisa blanca y lentes oscuros, recibió los aplausos de la multitud y dejó el estadio en la tercera entrada, cuando la pizarra marcaba un empate a cero carreras. Se dirigió al aeropuerto para abordar el Air Force One a efecto de viajar a Buenos Aires, Argentina, donde también realizará una visita de Estado. Pero el entusiasmo en el estadio latinoamericano no se detuvo ante la partida del presidente Obama. Al contrario, continuó en lo que fue un digno colofón a una visita histórica, que atrajo la presencia de 900 periodistas de todo el mundo. La pizarra final, al término de las nueve entradas, favoreció al equipo de la Florida, cuatro carreras a una. Pero el público aplaudió por igual cuando los jugadores intercambiaron camisetas, sellando con ello la etapa de la diplomacia del béisbol. Con información de Alejandro Ramos e imágenes de Arturo M. Toraya, enviados a La Habana, Cuba. Notimex.